Escuchen el disco 6, apréndanse las canciones porque obviamente no pueden ir a un concierto y no saberse las canciones que van a hacer. Te equivocan. Hello everybody. Ay, no nos favorece. Para nada, a mí nada. A ver aquí la lista. Ok, entonces, voy a estar en marzo 3 en Chicago, en marzo 4 en Milwaukee. Tengo que decir, ¿dónde? No. En marzo. Las ciudades nada más para que se vayan preparando y pues... Marzo 5 en Houston. Compre el disco para que cuando ella llegue ya se sepan todas las canciones y las coreen con ella. En San Antonio el 9 de marzo, en Macal en el 10 de marzo, en Laredo el 11 de marzo, en Paso el 31 de marzo, en Odessa, Midland, Texas el 1 de abril, Dallas el 2 de abril, Riverside, California el 6 de abril, en Los Ángeles el 7 de abril, Sacramento, California el 8 de abril, San Diego el 9 de abril. Wow. Wow, vas a trabajar mucho. Voy a trabajar cuatro días seguidos. Está viendo ahorita su schedule apenas, ¿eh? No se lo sabía. Oye, ¿y qué es lo más padre de andar con el novio? ¿Te lo llevas de gira por todos Estados Unidos? Perdóname, 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 perd